Esa es mi casita, digna. Doña Margarita nos presenta lo que hasta este día por 37 años ha sido su casa. Digo hasta este día porque según ella, el segundo tramo de ampliación a cuatro carriles de la carretera al puerto de la Libertad le afecta grandemente porque su vivienda es uno de los terrenos donde el MOP piensa construir. A mí me han afectado porque en verdad yo no tengo para dónde irme, no tengo recursos para echar manos donde el parón me va a ir o ubicar. Y ellos no me quieren ubicar en ninguna parte, ellos son los que lo quieren meter a otro lugar más feo y yo allí no me voy. Recuerdo que llegamos, que ellos iban a venir a ver aquí donde está otro lote que yo he visto, pero ellos no han venido, me dijeron que esta semana iban a venir y no han aparecido. Entonces pasó la semana pasada, hoy estamos comenzando nueva semana, no se sabe si ellos van a aparecer en esta semana. Lo que para algunos podría significar un alivio en materia de tráfico. Para estos habitantes de la calle 15 de septiembre de la carretera al puerto de la Libertad, las obras son su actual dolor de cabeza. Afirman que el MOP debe pagarles aproximadamente 75 dólares por cada metro que utilicen de su propiedad y hasta el momento no han visto nada claro. El gobierno ya dijo que todo está bonito, que están haciendo la carretera y muy bien, está bien si este es un buen trabajo, pero no nos pagan. ¿Cómo vamos a nosotros a mover las paredes, los pechos, toda la propiedad que tenemos que arreglar nosotros mismos? Pero no nos han pagado, nunca, desde noviembre dijeron que nos iban a pagar y ya estamos casi en febrero. Me falta que me quiten todavía un metro y medio más allí y cuatro metros y medio allá, ¿verdad? Entonces estamos, pues sí, viendo qué hacer porque miren, ni entrar puedo en mi casa. Según el MOP, la obra beneficiará a aproximadamente 20 mil vehículos que circulan diariamente por esta ruta y los usuarios de transporte colectivo esperan que sea así. Espero que el tráfico disminuya y que sea mejor, o sea, ya no hay tanta trabazón y eso es bueno para la población. Sí ha funcionado porque todo lo que arreglaron del redondial de arriba, el triángulo, sea muy bonito. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.